De una vez por todas Selena Gomez revela los detalles y la fecha de lanzamiento de su primer proyecto en español Un EP bajo el título Revelación y de su nuevo single Baila Conmigo junto a Raúl Alejandro Y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber Pop News Muy buenas Serenators, vengo hiper emocionado Por fin tenemos fecha de lanzamiento para el primer trabajo discográfico de Selena Gomez en español Vamos primero con el segundo single que mostrará de este álbum Ya sabéis que hace dos semanas estrenó ese de una vez Una canción más sosegada, una canción que era sorprendente, que era arriesgada como primer single Pero que ha tenido un gran recibimiento por parte del público latino hacia Selena Gomez Y el que nos mostraba que se inmunizaba el corazón para salir a la calle a darlo todo Después de haberlo pasado mal, como se dice, después de la tempestad viene la calma Así que toca el momento de vivir con ese segundo single Baila Conmigo en colaboración de Raúl Alejandro Será el colaborador que tengamos en esta canción que ya se lleva rumoreando un tiempo Atrás en Pop News hemos hablado de este Baila Conmigo En un principio se dijo que iba a ser junto a Osuna y finalmente va a ser con Raúl Alejandro Hay otros tantos temas que se han ido rumoreando de Selena Gomez en los últimos dos años Hemos tenido temas junto a Prince Royce, hemos tenido temas que se han rumoreando recientemente junto a Anita o Becky G Se rumorea con Rosalía también No sabemos qué es lo que tendrá esta revelación Porque así es el título que llevará este primer proyecto en español de Selena Gomez Que no se trata de otra cosa que de un EP No se ha revelado cuántas canciones exactamente va a llevar el álbum Pero sí conocemos este primer de una vez Y el segundo single Baila Conmigo que se lanza el 29 de febrero El EP se estrenará el próximo 12 de marzo Con lo cual estamos como a un mes y medio de este gran lanzamiento de Selena Gomez en español Se ha revelado la portada en la cual sale guapísima, súper poderosa En una portada súper roja, muy pasional Con un vestido algo extravagante Y un coletón en trenza que es espectacular A mí me ha dejado partidifuso la portada, la verdad Creo que es una portada muy bonita Que llama mucho la atención Y que probablemente despierte el lado más pasional de Selena Gomez Acercándose a la música en español Vamos a ver cómo suena ese Baila Conmigo Ese segundo single que promete ser más radio-friendly En un reggaeton más, podríamos decir, genérico Pero bueno, un poco lo que estamos deseando, el estilo que queremos ver en Selena Gomez Ver cómo se mueve en ese reggaeton Pero también en otros perfiles de la música latina Este revelación el próximo 12 de marzo Estaremos muy atentos en Pop News para conocer próximas colaboraciones de Selena Gomez Cuando se revele el tracklist al completo del álbum Que de momento, mientras estoy grabando este vídeo, todavía no se sabe Veremos si cuando lo suba a lo mejor Ya se saben todas las canciones que va a contener el álbum Y si hay alguna colaboración más, pero de momento no se sabe Así que estaremos muy atentos en Pop News Si quieres estar al tanto y eres de Nator Te aconsejo que te suscribas al canal Para no perderte ni un solo detalle de todo esto Si ya lo has hecho es maravilloso Porque nos veremos en próximas transmisiones Pero antes te dejo aquí la reacción de una vez Por si no nos viste ver el vídeo Y las últimas noticias de Selena Gomez Por si te has perdido algún detalle ¡Gracias!